En la costa noreste de América del Sur se encuentra el puerto espacial de Kourou, la instalación desde la que la Agencia Espacial Europea lanza sus misiones. En ella descansa el cohete Ariane 5, que a bordo protege uno de los instrumentos científicos más innovadores de los últimos tiempos. Un instrumento diseñado para cartografiar la luz más ancestral del origen del universo y darnos las respuestas definitivas a los misterios de la creación. Un instrumento que observará los ecos del Big Bang para tomar una imagen que nos ayude a comprender de dónde venimos y qué se esconde más allá de las fronteras del universo. A bordo del transbordador descansa el telescopio Planck, la gran esperanza del mundo de la astronomía. Y ese 14 de mayo del año 2009, el cohete Ariane 5 está listo para despegar desde el corazón de los bosques sudamericanos y hacernos viajar hasta los confines del cosmos. Desde el centro de control, el equipo da luz verde al lanzamiento. Todo se decide en un instante. Y en esa incertidumbre entre el miedo y la esperanza, ven cómo Planck atraviesa los cielos para romper las fronteras que el universo nos había impuesto. Y tras abandonar la seguridad de la tierra, el transbordador llega al espacio. Y en una maniobra que no puede fallar, el telescopio Planck se separa del Ariane 5 para viajar hasta el punto de Lagrange 2, a un millón y medio de kilómetros de nuestro planeta. Y tras esa interminable espera de tres semanas, el satélite llega a su órbita. Planck en las profundidades del espacio, comienza a cartografiar una luz primigenia que escondía las respuestas que durante tanto tiempo el universo nos había ocultado. Planck estaba analizando el fondo cósmico de microondas, una radiación ancestral que impregna todo el universo observable y que procede del instante en el que 380.000 años después del Big Bang, los primeros fotones fueron liberados de esa bola de plasma que era el cosmos primigenio. Ese fondo cósmico de microondas representaba las cenizas del nacimiento del universo, lo más lejos en el espacio y en el tiempo que físicamente somos capaces de ver. Y tras años de operación, finalmente el 21 de marzo del año 2013, el telescopio Planck ofreció los datos que durante tanto tiempo habíamos ansiado. Y en una conferencia donde se reunieron a decenas de medios de comunicación, la ESA presentó al mundo la más completa y detallada imagen del fondo cósmico de microondas hasta la fecha. La imagen de Planck estaba revelando muchísima información, permitiéndonos estimar la edad, la expansión y la constitución del universo de forma muy precisa, pero sobre todo haciendo que pudiéramos presenciar el nacimiento de la luz en el cosmos. Esa imagen era la frontera. Por primera vez, habíamos alcanzado los límites del universo. Teníamos ante nosotros un muro que ninguna tecnología podía derribar, y lo que se escondía detrás de él era algo más allá del fin del mundo. Hace mucho tiempo, en la era precientífica, creíamos que la Tierra, nuestro mundo, era algo único. Nosotros éramos el centro de todo, el principio y el fin del universo. Más tarde comprendimos no sólo que no éramos el único planeta del sistema solar, sino que no éramos el centro de nada. Éramos un pequeño planeta orbitando alrededor del Sol. Una estrella que sí que parecía única. Pero de nuevo, vimos que nuestra estrella no era singular. Era una más sin nada especial, de entre miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Algo tan inmenso, tan inalcanzable para nuestra imaginación, que sí que tenía que ser único. Pero en los años 20, Edwin Hubble nos demostró que no estábamos solos. La Vía Láctea era sólo una galaxia más, de entre miles de millones de agrupaciones estelares en el universo. Cada una de ellas, siendo una isla en el océano del cosmos. Pero ese parecía el final del camino. Y con la imagen de Planck, pudimos ver esas fronteras. Las fronteras del universo observable. Pero si la Tierra no es única, si el Sol no es único, y si la Vía Láctea no es única, ¿por qué iba a serlo el universo? Esta es la pregunta que abre las puertas del multiverso. El viaje empieza con la historia del principio de los tiempos. Y esto nos traslada hasta el país belga en los años 30. Hogar de un sacerdote, matemático y astrónomo llamado George Lemaitre. Movido por una férrea vocación religiosa y científica, George compaginó su vida como sacerdote con la pasión por la física y en especial por los secretos del universo. Fue en esa época que conoció la teoría de la relatividad general de Einstein, quedando maravillado por cómo el físico alemán daba respuestas a las incógnitas acerca de la naturaleza del cosmos. Sin embargo, desde el primer momento, sintió que Einstein estaba cometiendo un error. Toda la cosmología y toda su teoría de la relatividad se estaba construyendo bajo la premisa de un universo estático, con la concepción de que el cosmos era espacial y temporalmente infinito. Pero George veía como de las propias ecuaciones de Einstein se desprendía la necesidad de que el universo se estuviera expandiendo desde un origen ancestral. Y sabiendo que el propio físico alemán se había obsesionado con este problema, negándose a creer lo que sus matemáticas escondían y modificando su teoría para no caer en esa paradoja, George se atrevió a reinterpretar la relatividad general. Condicionado seguramente por su fe y por la tentadora idea de que la creación pudiera tener un sustento científico, propuso la idea de que el universo se originó en la explosión de un átomo primigenio, a partir del cual todo lo que vemos en el cosmos habría nacido. Publicó su teoría en 1931, pero rápidamente la comunidad científica intentó silenciar sus hipótesis. Todos lo veían como un sacerdote que intentaba refutar al gran genio del siglo XX, únicamente para forzar esa idea de la creación. Pero George sentía que no estaba equivocado, que aunque aquella idea parecía mezclar religión y ciencia, el cosmos tenía que tener un origen, el principio del espacio y el tiempo. Tenía que existir, un día sin ayer. Y aunque durante un tiempo George se consideró un simple provocador, cuando las noticias de que Edwin Hubble había demostrado que todas las galaxias parecían alejarse de nosotros llegaron a la comunidad científica, la situación cambió drásticamente. La expansión del universo que defendía George se convirtió en una evidencia, y la búsqueda de ese inicio de todo lo que nos rodea, en una necesidad. Y ese nacimiento de la materia, el espacio y el tiempo del que habló el sacerdote belga, fue bautizado como Big Bang. Una teoría que había nacido de la fe en la creación, pero que escondía las respuestas a las grandes incógnitas de nuestro origen. Con la teoría del Big Bang, comprendimos de dónde había nacido todo lo que nos rodea. Hace 13.800 millones de años, a partir de una singularidad, el espacio-tiempo empieza a expandirse, y la energía se transforma en materia. Y en ese Big Bang, partiendo de un estado inicial de máxima densidad y temperatura, el universo empieza su expansión. Una expansión que sigue vigente a día de hoy. Pero la teoría de George ni las posteriores modificaciones no nos decían nada del origen de la expansión. Ese modelo clásico del Big Bang no explicaba por qué había nacido el universo, ni de dónde venía. Pero por suerte, años después, llegó alguien con la respuesta. 50 años después del nacimiento de la teoría del Big Bang, las incongruencias en la teoría están haciendo que los detractores del modelo tradicional crezcan en todo el mundo. Era evidente que la teoría tenía que ser reescrita, pero nadie era capaz de formular unas nuevas matemáticas para el nacimiento del universo. Nadie, excepto un joven físico teórico llamado Alan Goode, que desde que había obtenido su doctorado había vivido obsesionado con esos problemas del Big Bang tradicional. Y tras años de sumergirse en esas complejas matemáticas, se dio cuenta de que el nacimiento del cosmos pudo ser un fenómeno más violento de lo que creíamos. Alan sentía que estaba reescribiendo la teoría del Big Bang y que entre sus manos tenía una nueva concepción del inicio de los tiempos. Y sin dudarlo dio una conferencia en la que presentó al mundo lo que él bautizó como la teoría de la inflación cósmica, haciendo que todos los presentes echaran la mirada hasta el nacimiento del tiempo, e incluso antes. La teoría inflacionaria de Goode nos decía que antes del inicio del universo del Big Bang que conocemos, todo estaba impregnado por el campo del inflatón, un campo cuántico que en su interior disponía de una energía potencial inmensa y que por una fluctuación cuántica habría liberado toda esta energía creando el espacio y convirtiéndola en materia. La inflación cósmica acaba de germinar y el universo experimenta una expansión increíblemente rápida, duplicando su tamaño cada 10 elevado a menos 37 segundos. En una fracción de tiempo incomprensiblemente pequeña, el universo pasó de ser una singularidad a tener un tamaño de varios años luz. Ese instante que duró la inflación cósmica antes de detenerse y permitir la evolución del universo primigenio, con la expansión que ya conocíamos, permitía resolver los problemas del modelo clásico del Big Bang. Todos los fundamentos teóricos y matemáticos de la teoría inflacionaria parecían sólidos. Y rápidamente Alan Goode se convirtió en una de las figuras más importantes del momento y la inflación cósmica, en la hipótesis más revolucionaria de los últimos tiempos. Físicos y astrónomos de todo el mundo analizaron las publicaciones de Alan, quedando maravillados por la nueva concepción sobre el Big Bang que ese joven físico estaba ofreciendo. Pero todo cambiaría cuando esos artículos llegaron a las manos de dos científicos, al otro lado del mundo. La teoría inflacionaria de Goode nos permitía comprender el origen último del Big Bang. Esa inflación cósmica nos decía que en menos de la trillonésima, de la trillonésima, de la trillonésima, de la trillonésima parte de un segundo, el universo se habría expandido 100 trillones de veces su tamaño, pasando de un espacio cuántico en esa fluctuación dentro del campo del inflatón a algo más grande que una galaxia. La teoría de la inflación cósmica nos estaba dando muchas respuestas, pero también abrió la puerta a un misterio que Alan fue incapaz de ver. En los tiempos de la Unión Soviética, la teoría inflacionaria de Alan llegó a la Universidad Estatal de Moscú, donde dos de los científicos más reputados del país se sumergieron en las matemáticas y bases cosmológicas de lo que el físico estadounidense acababa de publicar. Sus nombres eran Andrei Linde, físico teórico, y Alexander Vilenkin, profesor de física del Instituto de Cosmología de la Universidad. Con una teoría que explicaba el origen último del Big Bang como el resultado de una fluctuación cuántica en el campo del inflatón, Linde quedó tan impresionado que los meses siguientes no pudo dejar de pensar en ella. Y aunque era consciente de que la inflación cósmica tenía una enorme elegancia y simplicidad, algo le decía que Alan había pasado algo por alto. Y es que la teoría inflacionaria no explicaba qué es lo que hacía que se detuviera esta inflación. Linde tenía la clave ante sus ojos. Había que resolver la cuestión de qué hacía que la inflación se detuviera. Durante meses, Linde y Vilenkin estuvieron discutiendo los fundamentos de lo que ellos ya definían como la nueva inflación cósmica. Pero las interminables jornadas de trabajo parecían conducir siempre a callejones sin salida. Las matemáticas no podían explicar el cómo ni el por qué la inflación cósmica se detuvo para que el universo comenzara la expansión del modelo tradicional del Big Bang. Y cuando ya estaban a punto de rendirse, la inspiración llegó de repente a Linde. ¿Y si nunca se detuvo? Se preguntó. La inflación tiene lugar mientras la energía del inflatón es alta. Pero mientras éste se desprende de la energía, esas mismas fluctuaciones cuánticas pueden repetirse. Y de esas fluctuaciones puede haber otra expansión del espacio a un ritmo descomunal. Y en ese nuevo espacio, el inflatón sigue queriendo desprenderse de su energía. Pero nunca puede hacerlo del todo. En cada inflación hay fluctuaciones cuánticas esperando y antes o después, una tendrá la energía suficiente como para expandir otra vez el espacio. Y esto sucederá una y una y otra vez, para toda la eternidad. Linde y Vilenkin acababan de dar con una reformulación de la teoría de Alan, a la que bautizaron como inflación eterna. La propia naturaleza cuántica del inflatón nos decía que una vez empieza. La inflación cósmica no puede detenerse del todo, solo en puntos concretos, como nuestro universo. Pero entre la euforia por su descubrimiento, había temor a lo que su teoría estaba prediciendo. Si la inflación nunca se detenía, si había fluctuaciones para toda la eternidad, esto significaba que en ese campo del inflatón constantemente habrían nuevos Big Bangs. Linde sabía perfectamente dónde estaban llegando con su teoría. Y es que en ese panorama, nuestro cosmos solo sería una isla de materia en un espacio que se sigue hinchando y que sigue generando otras islas de materia. Ambos científicos en esa habitación acababan de dar con la primera base teórica para la existencia de un multiverso. Con la inflación eterna no habría un principio de los tiempos ni un origen de todo. Globalmente el cosmos no sería más que una especie de fractal en el que continuamente se están generando burbujas similares a nuestro universo. Nuevos universos emergiendo del inflatón para toda la eternidad. Compartiendo un mismo espacio-tiempo, pero estando inevitablemente aislados, la teoría del multiverso inflacionario acababa de nacer. Linde, consciente de que aquello podía ser lo más importante que haría en su vida, compartió su teoría con Alan. Pero contra todo pronóstico, a él no le gustó. Esa supuesta inflación eterna no podía demostrarse. Y la consideró una simple invención para arreglar los problemas matemáticos de su teoría, por lo que no quiso saber nada de ese fantasioso multiverso inflacionario. Pese a ello, Linde no se rindió y escribió varios artículos mostrando la solidez de su teoría de la inflación eterna y cómo ese multiverso de universos burbuja naciendo constantemente en un cosmos fractal era una consecuencia inevitable del origen cuántico del Big Bang. Sin embargo, en todas sus conferencias y reuniones con otros científicos, Linde se topaba una y otra vez con la negación. Sus compañeros le decían que de ser cierta su teoría, por la propia naturaleza de esa inflación eterna y por la expansión exponencial del espacio, esos supuestos universos burbuja estarían muchísimo más allá de nuestro universo observable, por lo que jamás podríamos verificar su existencia. Y para los físicos que una teoría hiciera predicciones imposibles de verificar, la dejaba automáticamente fuera de la ciencia. Linde y Vilenkin se quedaron solos, abrumados por la impotencia de ser incapaces de demostrar que la teoría de sus vidas describía la naturaleza de lo que hay más allá del universo que podemos ver, de demostrar que el multiverso era una realidad, de demostrar que no somos la única isla en ese océano eterno. La teoría de la inflación eterna estaba solucionando los problemas del modelo de Alan, pero su recepción fue fría porque estaba abriendo las puertas a demasiadas especulaciones. Esa idea de un espacio donde el Big Bang podía ocurrir una y otra y otra vez creando infinitos universos como burbujas dentro del inflatón, era demasiado extraño. Y aunque tuviéramos la primera base sólida para creer en el multiverso, donde nuestro cosmos sería solo uno más de una colección eterna, si la inflación eterna hubiera sido el único apoyo, todo habría quedado ahí. Si seguimos hablando del multiverso y cada vez lo hacemos con más fuerza, es porque la inflación eterna no se quedó sola. Desde otro campo totalmente distinto, llegó una teoría que nos estaba conduciendo otra vez a ese multiverso. A finales de los años 60, el mundo de la física está totalmente volcado en dar con una teoría que consiga encajar la gravedad dentro del modelo cuántico. Desde la formulación de los pilares de la física cuántica, la gravedad es la única interacción fundamental cuya naturaleza no podemos explicar. Y es precisamente esa incapacidad de unir la gravedad relativista con la cuántica lo que hace que no dispongamos de una teoría que unifique todas las fuerzas del universo en una sola. Y esa obtención de la teoría del todo se ha convertido en la mayor ambición de la historia de la ciencia. Pero tras muchos intentos y sus consecuentes fracasos, fue un joven físico de la Universidad de Stanford quien estuvo más cerca de dar con ella. Su nombre era Leonard Saskin, profesor de física que desde su juventud había destacado por su imaginación y por su originalidad a la hora de visualizar el universo en sus escalas más pequeñas. Consciente de la cruzada en el mundo de la física teórica por dar con esa teoría del todo, Leonard quiso aportar su grano de arena. Y tras mucho tiempo de sumergirse en las matemáticas del modelo cuántico, se dio cuenta de que tal vez la respuesta pasaba por reimaginar los cimientos del universo a nivel cuántico. Buscando una teoría que en su simplicidad y elegancia escondiera la verdad, se inspiró en la música para dar una nueva concepción del universo. En un juego mental tuvo la idea de que igual que la vibración de las cuerdas de un instrumento determina la naturaleza del sonido y de la música, quizás la realidad podía reducirse a cuerdas vibrando en el mundo cuántico. Parecía algo descabellado pero su intuición lo llevó a probar numéricamente esa suposición y ante su sorpresa vio que las matemáticas le estaban diciendo que era posible. Leonard no podía creer lo que estaba viendo. Podía estar ante una nueva concepción del universo en sus escalas más pequeñas. Llamó rápidamente a un compañero que estaba ejerciendo como profesor en la Universidad de Copenhague, el físico danés Holger Beck Nielsen, que escuchó atentamente lo que Leonard le contó. Tenían que demostrar que la existencia de aquellas cuerdas era posible, pues de serlo, podían terminar dando con esa teoría del todo. Nielsen empezó a trabajar de inmediato en los fundamentos matemáticos, contando con la ayuda del físico estadounidense de origen japonés, Yoichiro Nambu, que también se centró en dar con los pilares de una teoría que explicara cómo funciona el universo a un nivel cuántico, congeniando la relatividad y la física cuántica en un único marco teórico. Los tres científicos empezaron a trabajar en lo que ellos mismos bautizaron como la teoría de cuerdas, una hipótesis que se fundamentaba en que en el nivel más bajo de la realidad y a una escala de Planck, la naturaleza más elemental del universo no serían las partículas subatómicas, sino que habría un nivel inferior, las cuerdas, unas hebras diminutas y vibrantes o bucles de energía, unos hilos unidimensionales que vibran en el espacio-tiempo y que en función de su modo de vibrar, dan lugar a las distintas partículas del modelo estándar. Los científicos sabían que estaban llegando a esa simplicidad que todos ansiaban, unas cuerdas que serían para el universo, lo que el ADN es para la vida. Y por primera vez suponiendo la existencia de cuerdas cerradas, dimos con una explicación cuántica del origen de la gravedad. Leonard vio que de acuerdo a su teoría, la tracción gravitatoria sería debida a anillos de cuerdas emitidos por los cuerpos con masa y que los entrelazan en el espacio, explicando la naturaleza más elemental de esa interacción que teje los pilares del universo a las grandes escalas. Los tres científicos sentían que habían dado por fin, con la teoría que uniría todas las leyes en una sola. La gloria de la teoría del todo parecía estar muy cerca. Pero rápidamente, todo empezó a torcerse. Al desarrollar de forma más profunda las matemáticas, Nielsen se dio cuenta de que esas cuerdas cuánticas no podrían moverse y vibrar en las tres dimensiones que conocemos y que vemos. Necesitaban dimensiones extra. Y cuando el físico danés las calculó, creyó que todo había acabado. Para que los pilares de la teoría de cuerdas no se derrumbaran, había que presuponer la existencia de nueve dimensiones del espacio. Nielsen se sumergió en los principios matemáticos de esas dimensiones extra, viendo cómo, de acuerdo a su teoría, la forma de esas dimensiones determina los rasgos fundamentales de nuestro universo. Las matemáticas eran sólidas, pero eran perfectamente conscientes de que de existir esas seis dimensiones extra, nunca podríamos detectarlas. Así, el sueño de esa teoría del todo empezó a desvanecerse. Desde la teoría de cuerdas nos llegó la promesa de una elegante simplicidad, una ecuación única y maestra que lo explicara todo. Una teoría que uniera al mundo macroscópico con el cuántico. Pero con esas dimensiones extra en el espacio parecieron romper la promesa. Nos estaban obligando a pensar en nueve dimensiones del universo, que no podemos ver porque estarían enrolladas entre ellas a un nivel cuántico. Creer en estas dimensiones invisibles era un acto de fe que nadie se podía permitir. Solo había una forma de mantener esa elegancia y simplicidad de la teoría de cuerdas. Y era abriendo otra vez las puertas del multiverso. Un año después de la formulación de la teoría de cuerdas, Nielsen y Nambu seguían analizando la problemática de esas dimensiones extra que la teoría necesitaba. Una teoría que ya era conocida en el panorama científico, pero que por ese acto de fe que pedía, no gozaba todavía de la fama que se le presuponía. Las nueve dimensiones espaciales determinan el modo como el universo se va a comportar. Pero cuanto más se sumergían los físicos en las ecuaciones, más formas se encontraban en las que estas dimensiones podían enrollarse. Nielsen y Nambu descubrieron que estos enrollamientos de las dimensiones seguían una estructura matemática, las conocidas como variedades de Calabiyao. Y cuando dieron con el número de posibles formas, entonces sí que sintieron que todo había terminado. Había 10 elevado a 500 configuraciones diferentes y todas ellas eran viables. Y además por mucho que lo intentaran, los números no daban pistas de qué configuración correspondía a nuestro universo. Parecía absurdo. Una teoría que buscaba una ecuación elegante y única para describir el universo, nos estaba dando 10 a la quingentésimas soluciones distintas. Nielsen y Nambu creyeron que todo su trabajo no iba a servir para nada, que la teoría de cuerdas era un desastre sin sentido. Pero tal vez el problema no era la teoría, sino que la estaban enfocando mal. Y Leonard, lejos de rendirse, vio que simplemente había que tomar otra perspectiva. Si las matemáticas de la teoría de cuerdas necesitaban de ese inmenso número de métricas en las dimensiones, teníamos que escucharlas. Leonard escribió un artículo donde se dispuso a congeniar esas variedades de Calabiyao con lo que conocíamos del universo. Y tras semanas de trabajo, llegó a una conclusión que lo cambiaría todo. Si Nielsen y Nambu habían llegado a esas 10 elevado a 500 posibles configuraciones, quizás no teníamos que buscar una solución correcta entre ellas. Quizás todas ellas existían al mismo tiempo. Leonard acababa de dar con una respuesta a ese problema, teorizando que cada una de las soluciones a la teoría de cuerdas estaba representando a un universo real y muy diferente. En un espacio multidimensional superior en esas nueve dimensiones espaciales, nuestro universo sería sólo uno más de 10 elevado a 500 universos, cada uno de ellos con unas leyes físicas distintas y únicas. Leonard supo entonces qué estaba describiendo en el fondo. La teoría de cuerdas nos estaba conduciendo a un multiverso. Y aunque creyó que lo mejor era no publicar aquel tratado que nos llevaba ideas propias de la ciencia ficción, finalmente decidió que tenía que compartirlo con el mundo. Y fue así como Leonard, Nielsen y Nambu pusieron los cimientos matemáticos para que la teoría del multiverso germinara con más fuerza que nunca. La idea de múltiples universos coexistiendo con el nuestro dejó de ser una fantasía. Y la búsqueda de las evidencias de ese multiverso se convirtió en la gran ambición de nuestra era. Si ampliáramos un átomo hasta tener el tamaño del sistema solar, a esa escala una cuerda sería como un árbol en la tierra. Es curioso ver cómo una teoría que buscaba comprender la naturaleza elemental de lo más pequeño, nos llevaba a imaginar un multiverso donde 10 elevado a 500 universos coexisten. Eso es un 10, seguido de 500 ceros. Para ponerlo en perspectiva, todos los átomos del universo, desde el átomo de una de estas piedras hasta el átomo del planeta más inhóspito de la galaxia más lejana, suman 10 elevado a 80. Pero ahora dos líneas de razonamiento, la teoría de cuerdas desde la física y la inflación eterna desde la cosmología, estaban convergiendo en un mismo lugar. Ambas teorías nos estaban dirigiendo hacia un mismo camino, el multiverso. El problema es que es físicamente imposible ver qué se esconde más allá de ese fondo cósmico de microondas, por lo que muchos científicos, pese a querer creer en ese multiverso, sienten que nunca seremos capaces de probar su existencia. Y como aquellos que en su día se atrevieron a navegar hasta ese supuesto fin del mundo, la única forma de demostrar que el multiverso existe sería repetir esta travesía. Y pese a que atravesar las fronteras de nuestro universo parezca algo imposible, quizás sí que haya un camino, una forma de acceder a otro universo, un puente que nos transporte a ese fin del mundo, un túnel a través del corazón de la oscuridad. Hace más de 100 años, el hombre que cambiaría para siempre el mundo, presentó a la comunidad científica una de las teorías científicas más importantes de todos los tiempos. Su nombre era Albert Einstein, que tras vivir los últimos años sumergido en una enfermiza obsesión por desentrañar la naturaleza del universo, dio con las claves que definirían la comprensión de todo lo que nos rodea. Ante los miembros de la Academia Prusiana, Einstein presentó lo que él había bautizado como la teoría de la relatividad general. En un momento donde el físico alemán gozaba ya del respeto de toda la comunidad, presentó una teoría del campo gravitatorio donde explicaba el origen de la gravedad como una curvatura en el tejido del espacio-tiempo. Einstein con sus experimentos mentales donde había descifrado esa relatividad del tiempo y con sus estudios acerca de la naturaleza de la luz, había llegado a la conclusión de que todos los fenómenos del universo sucedían en una tela que impregnaba todo el cosmos donde a las tres dimensiones espaciales había que añadir una cuarta. Ese gran desconocido que era el tiempo, era la cuarta dimensión, y juntas formaban ese espacio-tiempo. Condensando toda su teoría en una ecuación muy simple, una fórmula que conectaba el mundo matemático con el físico, Einstein demostró que la materia le decía al espacio-tiempo que se curvara y que el espacio-tiempo le decía a la materia que se moviera. Una fórmula que en su elegancia escondía una nueva concepción del universo. Y aunque estuvieran presenciando una reformulación de toda la física que conocíamos, el público premió a Einstein con una ovación sin precedentes, pues el físico acababa de poner los pilares de una nueva era de la ciencia. Sin embargo, en aquel momento, ni él ni nadie en aquella sala era consciente del oscuro secreto que escondían sus ecuaciones. Las matemáticas de la relatividad general predecían la posibilidad de que tras la muerte de una estrella masiva, el espacio-tiempo colapsara en una región infinidamente pequeña, creando un agujero en la arquitectura del cosmos. Un monstruo invisible que drenaría toda la luz del universo con el poder de destruir mundos y de detener el tiempo. Las ecuaciones de Einstein tan llevadas al límite, predijeron la existencia de los que fueron bautizados como agujeros negros. Y en ese corazón de la oscuridad, una singularidad donde la relatividad general colapsa y donde las leyes físicas y matemáticas se derrumban. Un punto infinitamente pequeño donde los efectos cuánticos de la gravedad reinan y que empieza a actuar como un pozo oscuro en el universo. Todo es atraído por el poder gravitacional de la singularidad, cada vez más y más deprisa, como un río que acelera en su curso. Cada vez es más difícil escapar de la corriente, cada vez es más difícil escapar de la singularidad, hasta que llega un punto en el que el río se convierte en una cascada. No importa cómo de deprisa nades, ya nada puede escapar. Ese punto es el horizonte de sucesos, una frontera alrededor de la singularidad de la que ya ni siquiera la luz puede escapar. Ese horizonte es el punto de no retorno, la frontera entre el universo conocido y el universo oculto, en las profundidades del agujero negro. Todo parecía demasiado extraño para ser cierto, así que aunque las matemáticas nos decían que podían existir, seguimos creyendo que eran pura ficción, unas simples curiosidades que emergían de jugar con las ecuaciones de Einstein. Pero todo cambió en la primavera de 1971, cuando inspeccionando una extraña fuente de rayos X a 6000 años luz de distancia, captamos la primera evidencia de su existencia. Habían estado siempre ocultos por su propia oscuridad, pero los encontramos. Aún así, seguimos pensando en ellos como simples pozos. Unas cárceles en el espacio y en el tiempo de las que nada ni siquiera la luz podía escapar. Era un viaje solo de ida. Esto es lo que nos decía la lógica, hasta que llegó un hombre que nos demostró que estábamos equivocados. Nuestro viaje nos lleva a los años 60. En un aula de la Universidad de Oxford, un profesor de física imparte una clase acerca de los fundamentos de la relatividad general, presentando a sus alumnos esos agujeros negros predichos por la teoría de Einstein. Y entre ellos se encuentra un joven físico llamado Stephen Hawking, que queda absolutamente maravillado e intrigado por esos monstruos oscuros que, como se le dijo, eran pozos que arrastraban a la materia y a la luz del universo hasta una singularidad donde todo desaparecía. Hawking no fue consciente de hasta qué punto influiría aquella clase en su futuro y en el de la humanidad. Durante los siguientes meses no pudo dejar de pensar en ellos. No entendía cómo era posible que todo aquello que engulleran simplemente desapareciera para siempre. Algo en nuestra concepción de los agujeros negros tenía que estar mal. Pero era incapaz de encontrar ese error. Sin embargo, conversando con sus compañeros y profesores acerca de los fundamentos de la física cuántica, llegó a él la inspiración que necesitaba. Todo ese tiempo había pasado algo por alto. En el corazón de un agujero negro, en esa singularidad donde las leyes físicas colapsan, los efectos cuánticos tienen que imperar sobre la gravedad relativista. No podíamos estudiar sus profundidades con las leyes de Einstein. Necesitábamos a la cuántica. Y fue en ese momento que Hawking se dio cuenta de que estaba emprendiendo un viaje al lado más desconocido del universo. La teoría cuántica nos decía que en el vacío constantemente emergen pares de partículas virtuales que se crean y aniquilan al instante, por lo que nunca llegan a ser partículas reales. Pero Hawking se preguntó entonces, ¿qué ocurriría si este fenómeno cuántico tenía lugar en el horizonte de sucesos de un agujero negro? Cuando esta creación de partículas virtuales ocurre justo en esa frontera de la que nada puede escapar, es posible que una de las partículas del par escape, pero que la otra caiga a la singularidad. Hawking no podía creer dónde estaba llegando. Esas partículas no podrían recombinarse, así que la que habría escapado dejaría de ser una partícula virtual y pasaría a convertirse en una partícula real. El joven físico, con esta simple y a la vez compleja conclusión, acababa de cambiar para siempre el mundo de la astronomía. Porque todo eso implicaba que los agujeros negros se evaporaban en una radiación causada por perturbaciones en el vacío cuántico, en el borde del horizonte de sucesos. Todo lo que creíamos comprender de los agujeros negros iba a reformularse. Los profesores quedaron maravillados por el trabajo de Hawking, que publicó sus resultados en el año 1974, bautizando esa evaporación de los agujeros negros como radiación de Hawking. Una emanación increíblemente lenta de partículas que haría que tras un tiempo muchísimo superior al que lleva en vida el universo, un agujero negro se consumiera y desapareciera tras evaporarse. El descubrimiento de esta radiación de Hawking catapultó al científico a la fama mundial, siendo seguramente la gran contribución a la ciencia de toda su vida. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que su teoría escondía una paradoja. Una paradoja que sería incapaz de resolver. La radiación de Hawking implicaba que el agujero negro se está evaporando a través de partículas que emergen del vacío cuántico, que no contienen información sobre su estado inicial. Así que cuando se haya evaporado y haya irradiado todas esas partículas que no tienen nada que ver con lo que en realidad es el agujero negro, no dejará ni rastro de lo que cayó en la singularidad durante toda su vida. Hawking entendió que en teoría esa información se habría perdido, pero esto atentaba contra la ley de la conservación de la información, una de las máximas de la física cuántica. Hawking tras su éxito fue incapaz de resolver esta paradoja, sabiendo que cada vez que llegaba un callejón sin salida, más estaba abriendo la puerta a una realidad más allá de nuestro universo. Este problema bautizado como la paradoja de la información parecía no tener solución, al menos ninguna que confirmara todas las concepciones que teníamos sobre el espacio, el tiempo y el cosmos. Hawking nos demostró que los agujeros negros no son las prisiones eternas, que una vez pensamos que eran. Las cosas pueden escapar de un agujero negro, pero si queremos resolver esa paradoja, tienen que poder escapar no sólo por fuera, también tienen que poder hacerlo por dentro. Y en este corazón, en esa singularidad donde reinan los efectos cuánticos de una gravedad que a esas escalas todavía no comprendemos, pueden ocurrir cosas que atentan contra toda lógica. Y que la entrada a un agujero negro sea la puerta a otro universo es una de ellas, pero toda entrada debe tener una salida. Teníamos que encontrar a los gemelos de los agujeros negros, sus hermanos de luz. Al otro lado del Atlántico, unos años antes de que Hawking llegara con su teoría acerca de los agujeros negros, un matemático llamado Martin Kruskal está explorando las bases numéricas de la relatividad general, en un momento donde todavía se estaban descubriendo secretos entre las fórmulas de Einstein. Siendo uno de los mejores matemáticos de la Universidad de Princeton, Martin siempre había destacado por tener una visión única. Y cuando comenzó a explorar esas inquietantes matemáticas del corazón de los agujeros negros, se dio cuenta de algo que durante casi 40 años habíamos pasado por alto. Martin vio que de las ecuaciones de la relatividad general se desprendía la posibilidad de que esa singularidad provocara una expansión hacia el exterior. Estaban viendo que las matemáticas hacían posible la existencia de lo que él entendió como el inverso de los agujeros negros. Si la singularidad de un agujero negro era un pozo oscuro que absorbía toda la materia que se precipitaba más allá de su horizonte de sucesos, la singularidad de esos hipotéticos opuestos matemáticos sería una fuente que expulsaría constantemente materia. Si de un agujero negro nada podía escapar, ni siquiera la luz, en ese objeto nada podría entrar. Todo saldría de él. Y Martin tuvo muy claro cómo iba a bautizar aquel objeto que nacía de las matemáticas, la teoría de los agujeros blancos. Acababa de nacer. Martin se divirtió mucho describiendo los fundamentos matemáticos de esos hipotéticos cuerpos celestes, pero era perfectamente consciente de que no eran más que una simple curiosidad matemática. Por ello, pensando que sólo había dado con una anécdota dentro de la relatividad general, ni siquiera llegó a publicar nada. Se reservó aquellas explicaciones para tener algo curioso de lo que hablar en sus reuniones y cenas con científicos. Los agujeros blancos atentaban contra toda lógica y sabía que ningún científico apoyaría su teoría. Sin embargo, cuando la historia llegó a oídos del físico teórico estadounidense John Archibald Wheeler, éste quedó fascinado por lo que Kruskal había descubierto. Él sabía que lejos de ser un juego matemático, esos agujeros blancos podían ser la respuesta al enigma que llevaba años intentando resolver. Habían pasado casi 10 años desde que describió los agujeros blancos cuando Martin recibió la llamada de Wheeler, que le pedía que le explicara todo lo que supiera hasta el último detalle matemático de esos supuestos agujeros blancos. Martin, que seguía pensando que sólo nacían de los números y no de una realidad física, pensó que Wheeler no llegaría a ningún sitio. Aún así, cuando le pidió su permiso para escribir un artículo científico serio planteando la teoría, Martin aceptó. Y fue así como el mundo entero pudo presenciar el nacimiento de la teoría de los agujeros blancos. Muchos tomaron esta hipótesis como mera especulación, pero Wheeler defendía que el único motivo de que no hubiéramos encontrado ninguno era que estos agujeros blancos serían el final de vida de un agujero negro. Antes de que Hawking demostrara la evaporación y muerte de los agujeros negros, Wheeler teorizó que en un margen de tiempo inconcebiblemente grande, los agujeros negros estallarían liberando toda la materia que en su vida engulleron, convirtiéndose en agujeros blancos, revirtiendo esa singularidad y comportándose como faros de luz en el universo. Y cuando tiempo después llegara Hawking con su radiación, la teoría de los agujeros blancos irrumpiría con más fuerza que nunca, y Wheeler vería su sueño mucho más cerca de lo que nunca había imaginado. Un agujero negro es un lugar al que puedes ir, pero del que jamás podrás escapar. Un agujero blanco, un lugar que puedes abandonar, pero nunca regresar a él. Y hay un motivo por el que Wheeler se interesara tanto en ellos, porque estos agujeros blancos, los inversos matemáticos de los agujeros negros, eran la pieza que necesitaba para completar su trabajo. Porque con esta teoría, podíamos responder a la paradoja de dónde va la materia engullida por un agujero negro y de dónde procede la materia que escupe un agujero blanco. Una puerta de entrada y una puerta de salida. Todo parecía encajar, solo faltaba un puente que uniera a estos dos monstruos. Unos años antes de que Martin llegara con esa hipótesis de los agujeros blancos, Wheeler había estado trabajando en otro extraño fenómeno que emergía, otra vez, de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Wheeler era consciente de que las matemáticas permitían que el espacio-tiempo se deformara hasta el extremo, uniendo dos puntos del espacio muy lejano en nuestras tres dimensiones, pero formando un pasadizo. Desde su teorización en los años 30, estos pasajes en el espacio-tiempo habían sido conocidos como puentes de Einstein-Rosen. Con ellos tuvimos la primera evidencia matemática de que los atajos en el espacio y en el tiempo podían existir, pues la relatividad hacía posible comunicar a través de túneles dos regiones tremendamente separadas del universo. Sin embargo, Wheeler tuvo difícil continuar sus investigaciones, porque aunque sobre el papel funcionaban, no podíamos determinar que estos pasajes realmente existieran. Y aunque estableció que los agujeros negros en esa singularidad en su corazón podían ser la entrada a esos pasadizos, no había nada en el universo que pudiera representar una salida. Pero todo eso cambió cuando Kruskal llegó con la teoría de los agujeros blancos. Wheeler sabía que ahí tenía la clave. Tenía esa salida que necesitaba. Y junto a Robert Fuller, otro físico de su equipo, desarrollaron la primera teoría que uniría los agujeros negros y los blancos con esos puentes de Einstein-Rosen. Y como una metáfora que pudiera ser recordada para siempre, Wheeler bautizó esos túneles como agujeros de gusano. Unos túneles en el espacio-tiempo que conectaban la singularidad de un agujero negro, que sería la entrada, con la de un agujero blanco. La puerta de salida de ese atajo espacio-temporal. Todo parecía encajar, desde el posterior descubrimiento de la radiación de Hawking hasta los efectos cuánticos de la gravedad en esas singularidades. Todo estaba conduciendo a que la hipótesis de los agujeros de gusano conectara todas esas incógnitas que no podíamos responder de los agujeros negros. Sin embargo, Wheeler se topó con el recelo de muchos otros científicos. Matemáticamente, todo encajaba. Pero el hecho de que los agujeros blancos no se hubieran observado en nuestro universo, lo descartaba todo. Pero fue justo eso lo que encendió la inspiración del físico. No se habían observado en nuestro universo, eso era cierto. Pero esto, lejos de ser un problema, lo estaba haciendo todo incluso más emocionante. Que no se hubieran encontrado en nuestro universo no significaba que no existieran en otros. Y en un momento donde la inflación eterna y la teoría de cuerda estaban poniendo el multiverso en boca de todos, creyendo que nuestro cosmos era uno más en un océano infinito de universos, Wheeler vio que quizás esos agujeros de gusano no eran un atajo dentro de nuestro espacio, sino un túnel hacia otro universo. Hacia otro cosmos en ese multiverso donde las leyes físicas sí que permiten la existencia de los agujeros blancos. Wheeler tenía ante sus ojos las primeras evidencias matemáticas de que viajar a otro universo era posible. Y es que precipitarnos a la singularidad de un agujero negro, caer en esa aparente oscuridad eterna, podría ser en realidad la entrada a un puente entre universos. Por los efectos cuánticos podríamos navegar entre esas dimensiones extra que postulaba la teoría de cuerdas, sumergiéndonos en ese océano infinito de universos que a su vez teorizaba la hipótesis de la inflación eterna. Y tras viajar por esa realidad interdimensional, después de navegar más allá del fin del mundo y a través del multiverso, emergeríamos en un universo aislado del nuestro, expulsados por ese agujero blanco conectado a nivel cuántico con un agujero negro de nuestro cosmos. Toda la teoría del multiverso se estaba materializando. Teníamos dos teorías que apoyaban la existencia de universos paralelos y una teoría que explicaba cómo viajar a través de esos cosmos en el reino del multiverso. Sin embargo, ni Willer ni ningún científico fue capaz de solucionar el gran problema, mantener estos túneles abiertos para permitir ese viaje, el viaje que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Los agujeros de gusanos son atajos en el espacio y en el tiempo. En nuestra realidad humana, si queremos ir de un punto a otro, el camino más rápido siempre es una línea recta. Pero en esa singularidad, en un lugar dominado por las leyes de la cuántica, todas esas nociones desaparecen. El tejido del universo no sólo puede curvarse para crear un pasadizo hasta el lugar más distante de la galaxia más inhóspita. También puede llevarnos a otros universos. Y si la inflación eterna es cierta y fue así como nació el universo, y si la teoría de cuerdas es cierta y describe bien la naturaleza elemental de las partículas, entonces el multiverso es algo inevitable. Y estos agujeros de gusano serían la única forma de llegar a otro universo. Por desgracia sabemos que son inestables. Colapsarían tan deprisa que ni siquiera la luz podría atravesarlos. Pero eso no hace que perdamos la esperanza. Hay una forma de mantenerlos abiertos. Aún no tenemos la tecnología para hacerlo, pero esto no significa que en un futuro más o menos lejano demos con el ingrediente que necesitamos. Y si ese día llega, podremos abrir ese túnel y aventurarnos otra vez al fin del mundo para ver qué se esconde más allá del horizonte. Hemos viajado al año 2095, en un hipotético futuro a finales de siglo, donde logramos uno de los mayores avances de la historia de la ciencia. Una mañana uno de los ingenieros líderes de la NASA recibe una llamada. Unos altos cargos del gobierno estadounidense necesitan hablar con él. Es algo muy extraño y pese a que no sabe exactamente qué esperar, no duda en acudir a la reunión programada en la sede de la agencia espacial. Una vez ahí los portavoces del gobierno le avisan de que todo el contenido de esa conversación debe ser absolutamente confidencial. Le dicen que tras décadas de desarrollo, el departamento de tecnología militar ha conseguido desarrollar un tipo de materia con unas cualidades únicas en el universo. El ingeniero escucha atentamente, pero todavía no entiende qué tiene que ver esa tecnología, con él y con la NASA. El general le explica que ese material tiene la propiedad de generar una repulsión gravitatoria, no una atracción como toda la materia conocida. En ese momento el ingeniero solo tiene un candidato en su cabeza, pero cree que es imposible. Sin embargo, el general confirma sus sospechas. El ejército acaba de desarrollar materia exótica, una forma de materia de densidad de energía negativa. Él sabía que aquella materia considerada simplemente una hipótesis, teóricamente podía generar una antigravedad. Y si estaba en esa reunión es porque en efecto tenía esa propiedad. El general le cuenta que el motivo por el que está aquí es porque sin unas aplicaciones militares claras, el futuro de esa materia exótica tenía que estar en la agencia aeroespacial, consiguiendo que la NASA diera el paso definitivo en la conquista del espacio. El ingeniero se cuestiona si realmente quieren hacer lo que él cree. Y basta una afirmación para que sus sospechas se confirmen. El gobierno estadounidense quiere que la NASA desarrolle una nave alimentada por esa materia exótica, cubierta de un material que genere antigravedad. Aún así el ingeniero no entiende las aplicaciones prácticas que puede tener tal instrumento. Y es en ese momento que el general le habla acerca de los agujeros de gusano. Esos pasadizos a través del espacio-tiempo. Con una nave cubierta por esa materia exótica, podríamos evitar que las paredes del túnel colapsaran sobre sí mismas, manteniendo abierto el portal mientras la nave se desplaza a través de él. Quieren enviar una expedición a un agujero negro, haciendo que esa nave atraviese el horizonte de sucesos, se sumerja en el corazón oscuro de la singularidad, atraviese ese pasadizo en el espacio-tiempo, y emerge en otro rincón del universo, mandando información de vuelta a la Tierra, a través del entrelazamiento cuántico. Es la gran ambición de la historia de la agencia espacial, la esperanza para viajar a otros lugares del cosmos, y encontrar rutas para colonizar otros mundos, cuando el nuestro deje de ser habitable. El ingeniero ve aquello como una misión imposible, pero en su día, también pareció imposible enviar un ser humano a la Luna. Y sin embargo, lo conseguimos. Ahora, en esa nueva era de la exploración espacial, nuestra meta era atravesar el espacio-tiempo, y navegar a través del universo. A día de hoy, la materia exótica o un material de densidad de energía negativa generador de antigravedad, es solo una especulación. Pero también lo fueron en su día la materia oscura, la antimateria o la energía oscura, entre muchas otras cosas que en su día parecían simples fantasías. Si algún día encontráramos la tecnología para crearla, entonces tendríamos lo necesario para mantener abiertos estos túneles en el espacio-tiempo. Y en ese hipotético futuro, podríamos emprender esa expedición. Ese viaje sumergiéndonos en las profundidades de un agujero negro, para saber si viajar a través de los agujeros de gusano, es posible. Eso, o descubrir que el multiverso, siempre ha estado ahí. Han pasado 14 años desde que el equipo de ingenieros recibiera el encargo de construir esa nave. Solo faltaba una cosa. Dar con los exploradores, dispuestos a aventurarse en esa expedición. La NASA contacta con sus mejores pilotos y astronautas, hablando de una misión que va a reescribir la historia de la humanidad. Los dirigentes alertan de que de aceptar, van a embarcarse en un viaje solo de ida. Un sacrificio para marcar un nuevo rumbo para la especie humana, y para comprender los fundamentos de la realidad, en los lugares donde las leyes físicas y matemáticas se derrumban. Les cuentan la tecnología que han desarrollado, y las posibilidades que ésta tiene en los viajes interestelares e intergalácticos. Que van a emprender un viaje por el espacio, hasta el agujero negro más cercano a la Tierra. Un monstruo ubicado a 1600 años luz, bautizado como Gaia VH-1. Un agujero negro en un sistema binario, compartiendo órbita con una estrella con un tamaño similar al del Sol. Con el motor de curvatura warp del que dispone la nave, ese viaje tomaría relativamente poco. 30 años en hibernación. Una vez ahí, la nave se precipitará hasta las entrañas del agujero negro, atravesando su horizonte de sucesos, y navegando por ese espacio-tiempo fracturado, hasta la propia singularidad. Donde es posible que los exploradores se encuentren un túnel que conecte con otro punto del universo. Muy pocas personas aceptan aventurarse en esa misión suicida, pero algunos, igual que aquellos que en su día navegaron hasta el fin del mundo, ven aquello como una oportunidad para pasar a la historia. En ese agujero negro llegando a su corazón, podemos romper con todas las fronteras del cosmos. Y finalmente, unos pocos dan el sí. Dejarlo todo atrás, a cambio de ser eternos. Abandonar sus vidas por un sueño. Ese mismo sueño que siempre nos ha empujado a navegar hasta lo desconocido. Y ante la mirada de toda la humanidad, esa nave que nos va a transportar hasta el fin del mundo, atraviesa los cielos para abandonar nuestro planeta. El más allá, nos espera. Unos últimos momentos para presenciar la belleza de nuestro hogar, antes de esa larga noche. Después de esa hibernación, los exploradores despiertan en medio del absoluto vacío. Han atravesado la galaxia, y han dejado atrás todo lo que en su día conocieron. Es el momento de la verdad. La tripulación se prepara para ese instante en el que van a sumergirse en las profundidades del monstruo oscuro, esperando no encontrar la muerte en ese vacío. Si las predicciones de los científicos eran correctas, si a esos agujeros de gusano se puede acceder a través del corazón de un agujero negro, iban a convertirse en los precursores de una nueva era de la humanidad. En Gaia se encontraban las respuestas que el universo siempre nos había ocultado. La tripulación está lista para ese momento. El miedo no puede paralizarlos. Y en ese instante que lo decide todo, la nave se precipita hacia el agujero negro. Como el curso de un río, la corriente es cada vez más intensa. Cada vez, la bestia los está atrapando con más fuerza. El espacio se distorsiona hasta el extremo y el tiempo fluye cada vez más lento. Si miraran al universo, verían como todo a su alrededor se aceleraría. Hasta que llega un momento que alcanzan el límite de nuestro conocimiento. Están atravesando el horizonte de sucesos. El punto de no retorno. El lugar donde el tiempo se detiene. Han atravesado la frontera. Las leyes que reinan en el cosmos se han derrumbado. Solo les espera la singularidad. Ese final del tiempo donde creíamos que todos los caminos terminaban. Les aguarda. Pero al alcanzar ese corazón, no encuentran ningún final. Han alcanzado ese túnel. Están viajando a través de un puente en el espacio y en el tiempo. No han sido desgarrados por las más aterradoras fuerzas del universo. Han encontrado ese pasadizo a través de la realidad. Y a merced de la corriente gravitacional, solo pueden esperar hasta que en un instante llegan a la salida. Acaban de atravesar el espacio-tiempo. Acaban de descubrir qué se esconde más allá del fin del mundo. Han logrado ese sueño. Pero cuando descubren que ese entrelazamiento cuántico con la Tierra ha desaparecido, todas las alarmas se encienden. Porque aquello solo puede significar una cosa. Han viajado mucho más lejos de lo que creían. Ese túnel no los ha llevado a otro lugar de nuestro cosmos. Los ha transportado a otro universo. En ese viaje que han atravesado las fronteras del reino del multiverso. Cuando pensamos en otros universos dentro de ese multiverso, tendemos a visualizar cosmos totalmente diferentes al nuestro. Universos con unas leyes físicas que ni siquiera entendemos. Porque cuando el infinito ejerce su poder sobre lo finito, abrimos la puerta a algo que atenta contra toda lógica. Que en ese multiverso nos encontráramos con algo familiar, algo muy parecido al universo que habíamos dejado atrás. Que en ese sitio nos topáramos con algo de lo que en su día logramos escapar. El aleteo de las alas de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo. Este proverbio chino inspiró la aparición de una de las teorías físicas más importantes del mundo. Esa idea de que la más simple acción como el aleteo de una mariposa puede cambiar el futuro. Es lo que llamamos el efecto mariposa, pequeños eventos que con el tiempo determinan el futuro. Todos tenemos algún momento en el que una simple acción cambió nuestra vida por completo, pero hay instantes que determinaron la vida de todos nosotros. Momentos que cambiaron la historia que de haber ocurrido de otra forma hubieran hecho que nuestro presente fuera totalmente distinto. Esos típicos pensamientos de que hubiera pasado sí, pero atravesando un agujero negro viajando a través de ese portal en el espacio y en el tiempo podríamos vivirlo. porque ese multiverso en el que nos hemos adentrado nos conduce a las realidades paralelas. Contra todo pronóstico como si de un capricho del destino se tratara en las inmediaciones de esa salida del túnel en el espacio-tiempo, nuestros exploradores han dado con un mundo idéntico a la Tierra. A simple vista todo parece igual al mundo que habían abandonado, pero rápidamente se dan cuenta de que algo extraño está ocurriendo. Es el año 1970. Quizás habían viajado al pasado, pero no se habían movido solo a través del tiempo. Estaban en un mundo totalmente distinto. y no tardan en darse cuenta de dónde están. En ese viaje a través del agujero negro han llegado a un universo paralelo, a una realidad donde el curso de la historia había sido distinto. Una realidad en la que los nazis tenían que haber ganado la Segunda Guerra Mundial. En esa tierra de ese universo, el Tercer Reich se había convertido en el imperio que dominaba el mundo. Nueva York, el hogar de uno de los tripulantes de la expedición, está plagada de propaganda del régimen. Parece ser una de las capitales de ese nuevo orden mundial. Buscando respuestas, descubre que los nazis y el imperio japonés se han dividido el mundo después de ganar la guerra. La civilización que conocían había caído en manos de las potencias del eje, que habían instaurado su poder y su hegemonía en todo el planeta. Pero una vez entiende que ha viajado una realidad paralela de la que ya no podrá escapar, necesita saber qué ocurrió. Qué hizo que los alemanes lograran esa victoria que en su mundo parecía imposible. Y para ello, sólo tiene una opción. Hablar con una de las personas de poder en ese nuevo reino. Haciéndose pasar por un historiador que pretende escribir una novela ensalzando al régimen, logra una entrevista con un oficial de las SS, la organización militar que está al servicio de la ideología del padre del Tercer Reich. Al parecer, en esa realidad, Adolf Hitler murió después de la guerra, no sin antes asegurar el triunfo de su imperio. Pero a través de todos esos oficiales, su ideología se mantiene fuerte en el nuevo mundo. El explorador le hace preguntas acerca del transcurso de la Segunda Guerra Mundial, viendo como todo hasta ese momento parecía ser igual que en su línea temporal. Hasta que el oficial le cuenta una historia que en su mundo y en el nuestro jamás ocurrió. En la batalla de Inglaterra, el conjunto de combates aéreos en cielo británico, donde la Alemania nazi buscó destruir a la Real Fuerza Aérea Británica con el fin de lograr la superioridad en el aire necesaria para invadir Gran Bretaña, Hitler consiguió vencer. En nuestro universo, Alemania había perdido. Pero en ese universo, una simple tormenta había permitido a los nazis lograr una victoria que parecía imposible. Después de aquello, la moral del ejército británico cayó y el país, igual que Francia, se había rendido. Y Hitler, sin la amenaza de Gran Bretaña, sintió que podía ganar la guerra. Contando con la industria y la tecnología armamentística del país británico, los nazis pudieron centrar todas sus fuerzas en invadir la Unión Soviética. Y al otro lado del océano, Estados Unidos, que en líneas generales odiaba más a la URSS que a los nazis, no intervinieron. Y sin la intervención del ejército estadounidense, las potencias del eje pudieron hacer caer la Unión Soviética. Europa y Asia ya eran de Hitler. Y en esa realidad paralela al ataque de Pearl Harbor, el suceso que en nuestra línea temporal hizo que Estados Unidos abandonara la política aislacionista y fuera la guerra, nunca tuvo lugar. De una forma insidiosa, los nazis estaban en camino de dominar el mundo. Y sin la amenaza de la gran potencia estadounidense, todos sus esfuerzos se centraron en convertir al país norteamericano en su títere. La propaganda nazi comenzó a expandirse por el mundo, ocultando los exterminios pese a los rumores y al espionaje. En Estados Unidos, el último resquicio de la civilización, la gente no sabe de las masacres que se estaban perpetrando en Europa. Todos los mensajes que reciben hablan de cómo ese nuevo orden mundial está rescatando a la gente del feroz capitalismo y liberándola de las cadenas que las élites judías han puesto sobre ellos. Poco a poco la sociedad estadounidense empieza a poner interés en el movimiento fascista que ha conquistado Europa. Y en un país donde la gente ha pasado por el infierno de la gran depresión, Hitler se da cuenta de que no va a hacer falta atacar, solo tomar el control desde dentro a través del odio. La sociedad ya tenía unos pensamientos de supremacía blanca, solo tenía que empujarlos al límite y de una forma totalmente natural en Estados Unidos apareció el partido fascista. La victoria de Hitler en la gran potencia mundial había llegado a través de las urnas sin necesidad de invasión ni de derramar una sola gota de sangre en el país norteamericano. Y con esa victoria el mundo definitivamente había caído en sus manos. El gran efecto de la victoria nazi en esa realidad paralela fue la ideología. Una ideología que moldeó el destino de la humanidad, las creencias humanas, la moral de la sociedad y hasta la manera como las personas se veían a sí mismas. Y con su muerte Hitler se alzó como la figura de los padres fundadores. Estaba empezando un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, uno no liderado por Hitler, pero sí las ideas que había instaurado en todos aquellos que se inspiraron en él. Las esvásticas y la ideología nazi se expandieron por las grandes ciudades y capitales de la civilización, con actos en los que se destruyeron los símbolos del antiguo mundo como metáfora de la entrada en un nuevo orden mundial. Todo lo que recordara esa sociedad podrida de acuerdo a los ideales fascistas sería borrado para siempre de la existencia y todos esos símbolos serían sustituidos por otros que ensalzaran el dominio de la raza aria sobre el mundo. Una alegoría de cómo ese imperio de Hitler haría caer a la sociedad. Todas aquellas personas de las supuestas razas que los nazis consideraban inferiores fueron puestos como esclavos igual que todos aquellos intelectuales que profesaban ideas contrarias al régimen y eso en el mejor de los casos pues los asesinatos son una realidad constante y silenciada. Todos los países son simples marionetas bajo el poder nazi usando un poder económico ilimitado para crear sus centros de poder esa búsqueda de una sociedad utópica donde sólo las razas superiores puedan dirigir el mundo reconstruye toda la civilización. Un supuesto paraíso en un nuevo mundo donde la opresión y el miedo son los pilares que mantienen fuerte esa ideología. En ese nuevo imperio de Hitler se destruye todo aquello que nos habían enseñado en la cultura occidental. Todas esas ideas de la revolución el cristianismo y el renacimiento son sustituidas por la dominancia de la raza aria. Y en las escuelas de ese nuevo sistema educativo todo se construye a partir de la idolatría al padre fundador del reino enseñando a los pequeños la grandeza del tercer Reich y alimentando ese odio hacia las razas que ellos consideran inferiores. Un adoctrinamiento que permitía que las futuras generaciones mantuvieran viva esa ideología. La religión algo que Hitler consideraba que debilitaba la mente de las personas ha sido prohibida. Las creencias son perseguidas y la única fe que puede seguirse es la lealtad al régimen. El legado de Hitler se convierte en una leyenda y en un mito. Y el holocausto solo en la primera fase del nuevo orden. Desde las instituciones gubernamentales de este imperio fascista se promueven se promueven leyes que atentan contra los derechos humanos más fundamentales. Se aprueban artículos que fuerzan las esterilizaciones masivas para aquellos padres que han dado a luz a hijos con enfermedades y otros que hacen obligatorios los abortos en personas que no sean de raza aria. Las razas inferiores tienen prohibido reproducirse excepto para crear nuevos esclavos. Los experimentos con humanos continúan y las libertades de la población se reducen pero todas las posibles insurrecciones y levantamientos populares se silencian rápidamente. La política del Tercer Reich lo controla absolutamente todo desde las creencias de las personas que viven por y para servir al régimen a través de todo ese adoctrinamiento hasta el progreso científico. La tecnología solo avanzaría en aquello que fuera positivo para el imperio. todas las formas de comunicación que tenemos en nuestra realidad todos aquellos instrumentos que pudieran expandir ideas jamás se desarrollarían o nunca llegarían a las masas. La televisión la radio y todas las comunicaciones estarían bajo control del régimen. Pero toda la tecnología militar todo aquello relacionado con el poder armamentístico habría avanzado mucho más que en nuestro universo. no solo han desarrollado una potencia nuclear inmensa a través de la que ejercer la dominancia sobre las otras naciones han creado tecnologías que incluso hoy parecen propias de la ciencia ficción todo en nombre del padre fundador del hombre que creó una nueva era fundamentada en la violencia la pérdida del individualismo y la gloria al estado. Cada país ha adaptado su cultura a estos nuevos ideales pero a la práctica todo el mundo está en manos de los nazis simples marionetas bajo el poder del nuevo orden y cualquier grupo político social que sea una amenaza para el imperio es secretamente purgado. Es un mundo totalmente distinto donde se ha forjado a fuego una ideología que ha calado tan hondo en la mentalidad colectiva que ya nada puede destruirla. Una realidad paralela donde la libertad perdió ante el terror donde la sociedad cayó en garras del fascismo donde ese hombre que quiso destruir la civilización ganó la guerra un universo en el que aquellos que quisieron navegar más allá del horizonte han encontrado el fin del mundo. ese es el poder que tiene el infinito sobre lo finito tomando las ideas de la inflación eterna el principal sustento para creer en el multiverso llegamos a un infinito número de universos coexistiendo en un espacio más allá de nuestro cosmos y es aquí cuando llegamos a ese concepto tan extraño el infinito cualquier número de universos que imagines por muy grande que sea da igual es insignificante comparado con el infinito y es uniendo el infinito con el multiverso este conjunto de universos esparcidos por un océano eterno que de forma natural emergen las realidades paralelas en nuestro universo observable hay una finita cantidad de energía transportada por una cantidad también finita de partículas todo lo que conforma nuestro universo resulta de la combinación de 10 elevado a 80 átomos y esa cantidad finita de partículas solo se puede organizar en un número finito de patrones distintos puedes dar con trillones y trillones y trillones de formas distintas en las que reorganizar estas partículas y cada patrón distinto puede ser un universo pero si el espacio se extiende hasta el infinito si el multiverso está habitado por infinitos universos inevitablemente ese patrón de partículas tiene que repetirse con infinitos universos y esperas el suficiente tiempo habrá uno en el que la configuración de partículas se repita uno en el que esos 10 elevado a 80 átomos se reestructuren exactamente de la misma forma y eso incluye que todos los patrones se repitan eso significa que ahí fuera en otro universo en infinitos de hecho hay copias eternas de nosotros mismos haciendo exactamente lo mismo que esta copia está haciendo pero en otro universo del multiverso la probabilidad es tan y tan baja que incorrectamente creemos que puede despreciarse pero en un espacio y en un tiempo infinito todo lo que pueda ocurrir y que no esté prohibido por las leyes físicas ocurrirá infinitas veces y en todos esos infinitos universos donde las partículas se hayan organizado de la misma forma que en el nuestro por cada momento decisivo de la historia donde tomamos un rumbo concreto habrá otras infinitas tierras donde ese camino se tomó en otra dirección si el multiverso da lugar a infinitos cosmos entonces las realidades paralelas no solo son posibles son inevitables ahí fuera podría haber infinitos mundos donde todo está sucediendo exactamente de la misma forma pero también infinitos donde todo el curso de la historia ha sido distinto desde los nazis ganando la segunda guerra mundial hasta ese meteorito que supuso el fin de la era de los dinosaurios y el inicio de la de los mamíferos pasando de largo hace ahora 66 millones de años todas esas infinitas realidades sucediendo simultáneamente y para toda la eternidad en ese multiverso el poder del infinito sobre aquello que nos parece inmenso pero que es una minúscula isla de materia y energía en ese océano eterno de universos sin embargo toda la teoría del multiverso sigue estando muy lejos del consenso son muchos los defensores pero también muchos los detractores porque a día de hoy sus principales apoyos la inflación eterna y la teoría de cuerdas siguen siendo dos hipótesis que no pueden demostrarse y aunque en un futuro consiguiéramos enviar exploradores a otro universo no podrían comunicarse y decirnos que el multiverso existe si queremos encontrar evidencias indirectas de su existencia solo hay un sitio en el que mirar y esto nos lleva de vuelta a esa imagen con la que empezábamos nuestra historia todo nos conduce otra vez a los ecos de la creación volvemos a nuestro universo a nuestra tierra a ese día en el que el telescopio Planck nos ofreció la imagen más detallada del fondo cósmico de microondas la radiación que impregna todo el universo y que procede de ese instante en el que los fotones fueron liberados de esa bola de plasma incandescente que era el cosmos primigenio lo más lejos en el espacio y en el tiempo que podíamos ver todos los astrónomos de la agencia espacial celebraron aquel hecho ya histórico una fotografía de las propias cenizas del Big Bang una imagen de nuestro universo 380.000 años después de su nacimiento sin embargo Irania Peiris una de las científicas de la ESA vio que en ella se escondía algo extraño en la esquina inferior derecha había una región extrañamente fría que recibió el nombre de Cold Spot una zona en el universo con 1.800 millones de años luz de diámetro con una temperatura ligeramente más baja que el resto eran apenas 0,005 por debajo pero cuando el resto de la temperatura del universo en ese fondo cósmico era tan homogénea Peiris comenzó a pensar que era más que una simple anomalía la cosmóloga que siempre había estado maravillada por la teoría del multiverso tuvo una idea que nadie había tenido tal vez esa mancha fría en el fondo cósmico de microondas podía deberse a una colisión de nuestro universo con otro en su nacimiento conociendo las bases de la inflación etérea Peiris pensó que quizás hace miles de millones de años la burbuja que es nuestro universo colisionó con otra de ese multiverso y esa región inexplicablemente fría podría ser la cicatriz de ese impacto pues la colisión entre universos el evento más destructivo que puede generar la naturaleza habría desplazado la energía fuera de esa región haciendo que fuera más fría de lo que los modelos estimaban sin embargo la científica sabía que su teoría no podía ser testeada y como ocurría con la inflación eterna y la teoría de cuerdas no poder realizar experimentos la dejaban en el terreno de la especulación pero cuando conoció un físico llamado Matt Johnson este le dijo que sí que había una forma de probar su hipótesis y esa era a través de la relatividad general aplicando las ecuaciones de Einstein pudieron desarrollar unos cálculos matemáticos para determinar qué podíamos esperar ver en ese fondo cósmico de microondas y nuestro universo en los albores del tiempo colisionó con otra burbuja en ese multiverso y cuando completaron todos esos cálculos vieron que los perfiles de temperatura esperados en ese evento coincidían no sólo con esa gran mancha fría sino con otras tres regiones en el fondo cósmico por primera vez estaban obteniendo indicios matemáticos de una colisión entre universos y consecuentemente de la existencia de un multiverso quizás las leyes físicas que han gobernado nuestro universo y que permitieron que la vida pudiera germinar en él las heredamos de esa colisión con otra burbuja con otro universo tal vez sin esa colisión la gravedad no habría sido suficientemente intensa como para permitir que todo evolucionara hacia este cosmos que conocemos y que habitamos estas teorías de la colisión de universos siguen estudiándose con el recelo de muchos físicos y con la esperanza de otros veremos hacia dónde nos lleva pero lo que sabemos es que en ese fondo cósmico de microondas cuando perfeccionemos nuestra observación del mismo están las respuestas para saber si el multiverso en esa colisión de burbujas hizo posible que existamos sin embargo la teoría de Peyris habría una posibilidad aterradora porque a pesar de que tras tanto tiempo desde el Big Bang y por la expansión del inflatón las burbujas tendrían que estar inimaginablemente lejos las unas de las otras nos hizo preguntarnos qué ocurriría si hoy en cualquier instante nuestro universo volviera a colisionar con otro de ocurrir de nuevo por primera vez este evento la colisión derrumbaría todas las leyes físicas de ambos universos las fronteras del cosmos se fracturarían y nacerían unas nuevas propiedades donde la materia y energía que conocemos no tendrían cabida sería el fin del espacio y del tiempo como los conocemos sin previo aviso todo lo que constituye la realidad que nos rodea se desvanecería en el vacío de ese nuevo universo cuanto más indagamos en la naturaleza de ese hipotético multiverso más nos damos cuenta de los oscuros secretos que en esa eternidad puede esconder por ahora no somos capaces de obtener imágenes suficientemente precisas del fondo cósmico de microondas como para aceptar o rechazar la hipótesis del multiverso y tenemos que ser conscientes de que tal vez nunca seamos capaces de hacerlo pero en esa incertidumbre si elegimos creer en él el multiverso puede darnos esperanza esperanza para afrontar el miedo a ese momento en el que todo termine y para entenderlo debemos emprender un último viaje esta vez hasta el propio fin del universo y del tiempo todas las historias tienen un final y la nuestra como civilización en este mundo al que llamamos hogar también nadie puede saber el cómo ni el cuándo nos vamos a enfrentar a nuestra extinción tal vez en un futuro seamos capaces de colonizar la galaxia y perpetrar nuestra existencia más allá de la tierra pero de una forma u otra nuestro tiempo en este pequeño planeta rocoso tiene una fecha límite tal vez nos destruyamos a nosotros mismos consumidos por la propia tecnología que hemos creado o tal vez sea la propia naturaleza quien haga llegar el día del juicio final enviando esa misma amenaza que hace 66 millones de años puso fin al reinado de los dinosaurios pero ahora marcando el fin de nuestra era sigamos en este mundo o habiendo ya marchado si un asteroide como el de la quinta extinción masiva volviera a impactar contra la tierra la humanidad se enfrentaría a su fin solo podríamos persistir si hubiéramos encontrado un nuevo hogar en el universo pero por mucho que conquistemos las estrellas no podemos huir del paso del tiempo dentro de muchísimo tiempo unos 5000 millones de años en el futuro cuando el sol empiece a agotar ese combustible que ha alimentado al sistema solar durante toda su vida nuestra estrella no va a desvanecerse y a morir en paz con un desequilibrio entre las reacciones nucleares y la gravedad sus capas externas empezarán a expandirse nuestro sol habrá empezado su transición hacia una gigante roja durante ese tiempo nuestro hogar dejará de ser un planeta habitable toda la vida si es que aún existía en él empezará a extinguirse nadie podrá presenciar el momento en el que el sol en esa inevitable expansión nos engulla nuestra estrella aquella que nos ha dado la vida nos devorará y nuestro mundo y todos aquellos resquicios de lo que en su día fue la civilización desaparecerán y el sol cuando ya no se haya borrado de la existencia cuando sea una gigante roja también llegará al final de su vida cuando ya no pueda fusionar más átomos en su núcleo las reacciones de fusión nuclear se detendrán súbitamente el núcleo colapsará y expulsará sus capas externas convirtiéndolas en un gas que alimentará la creación de otras estrellas y como remanente de su existencia cuando se disipe esa nube quedará una esfera de luz el núcleo colapsado del sol dejará un resquicio una enana blanca una diminuta estrella cuyo único destino es enfriarse hasta desaparecer en medio de ese inhóspito vacío del espacio ese es el destino de nuestro sol un destino que comparte con todas las otras estrellas del universo antes o después todos esos faros de luz en el firmamento empezarán a desaparecer todas las estrellas como el sol se apagarán una a una pero durante mucho tiempo el ciclo se mantendrá los remanentes de las muertes de las estrellas serán el combustible para que otras nazcan y como el ave fénix renaciendo de sus cenizas una tras otra nuevas generaciones de estrellas habitarán el universo pero nada ni siquiera este ciclo es eterno dentro de un billón de años por el enfriamiento del universo y la expansión del espacio ya no habrá fuerza para crear nuevas estrellas habremos llegado a la última generación de luz y todas esas últimas estrellas también se apagarán hasta que dentro de miles de millones de años en ese camino hacia la eterna noche sólo una especie estelar habrá sobrevivido un momento en el que sólo las tenues luces rojizas iluminarán esa oscuridad dentro de 10 billones de años sólo las enanas rojas seguirán con vida unas estrellas tan pequeñas que queman su combustible muy despacio permitiendo que vivan vidas increíblemente longevas pero ellas tampoco son eternas las enanas rojas también empezarán a morir a apagarse y a desvanecerse y en ese momento sin suficiente gas para formar nuevas la era de las estrellas está llegando a su fin el tiempo nos está conduciendo a un oscuro vacío en el que sólo el efímero y tenue resplandor de las enanas blancas darán luz en medio de esos océanos de oscuridad el universo se está acercando a su muerte térmica y dentro de 100 billones de años la última estrella en ese inmenso vacío oscuro se habrá apagado la era de las estrellas ha terminado pero para entonces la vida de nuestro cosmos apenas habrá empezado y con el tiempo incluso esas cenizas de lo que en su día fueron estrellas se desvanecerán las enanas blancas la última luz del universo también alcanzarán su ocaso con el paso de escalas de tiempo inimaginables estas enanas blancas se habrán hecho tan frías que prácticamente ya no emitirán luz el destino final de estos remanentes de luz será convertirse en enanas negras apagándose lentamente hasta que la última estrella negra emita el último fotón el último y definitivo resquicio de luz que quedará en el cosmos en ese momento la era de la luz habrá terminado y todo lo que quede de vida del universo será vivido en la absoluta oscuridad hemos alcanzado la eterna noche pero incluso esos cadáveres estelares empezarán a desintegrarse la materia de las enanas negras se evaporará y será desplazada a la deriva del vacío como radiación dejando absolutamente nada a su paso y con la muerte con la desintegración de la última enana negra ya no quedará ni un solo átomo de materia en el universo todo lo que permanecerá de lo que alguna vez fue nuestro cosmos que en esa ínfima porción de su vida permitió que la vida emergiera en nuestro hogar serán partículas de luz condenadas a perder energía en ese vacío hasta reducirse a la nada y unos monstruos que después de sobrevivir al fin del reinado de las estrellas han declarado su derecho legítimo al trono la era de los agujeros negros ha empezado cuando el tiempo empiece a carecer de sentido cuando todo parezca estático solo los agujeros negros colisionando entre ellos nos recordarán que el universo pese a haber llegado a ese oscuro y frío vacío sigue siendo un lugar vivo pero ellos tampoco son eternos y esto nos conduce de nuevo a esa radiación de Hawking por los efectos cuánticos en su horizonte de sucesos los agujeros negros se evaporarán a un ritmo inconcebiblemente lento pero firme y uno a uno cuando la evaporación se haya completado los agujeros negros estallarán en los últimos eventos que presenciará al universo dentro de 10.000 billones de 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 años incluso los agujeros negros habrán desaparecido para entonces ya no quedará nada el universo será pura radiación nada más y cuando todas esas partículas alcancen esa misma temperatura mínima el viaje de nuestro cosmos habrá terminado ya no habrá forma de medir el paso del tiempo no ocurre nada por primera vez en su vida el universo será absolutamente inmutable nada cambia el tiempo ha dejado de tener sentido el destino de todo lo que alguna vez fue nuestro universo ha llegado la nada para toda la eternidad es fácil creer que no hay lugar para la esperanza pero sí que puede haber un resquicio porque el fin de nuestro universo no tiene por qué significar el fin de todo si hay algo más ahí fuera si otros universos están habitando eternamente ese multiverso la eterna noche nunca va a llegar siempre habrá resquicios de luz en ese espacio donde unos universos mueren y otros nacen en un ciclo infinito el multiverso nos está diciendo que no debemos tener miedo al fin de los días porque en esa eternidad en ese infinito todo va a seguir existiendo para siempre todo se reduce otra vez a la fe a la fe de creer que más allá del fin del mundo todavía existe algo pero el multiverso es una forma la única de hecho de permitir que todo exista para siempre ese infinito esa creación eterna de universos es algo que nos garantiza que todos vamos a vivir para siempre porque de ser cierta siempre habrá una copia de nosotros mismos existiendo ahí fuera incluso cuando nuestro universo hayamos muerto cuando la humanidad haya desaparecido cuando la última estrella del firmamento se haya apagado siempre habrá un universo en el que sigamos vivos todos esos momentos de tu vida que querrías volver a vivir no van a desaparecer van a seguir ocurriendo para siempre en algún lugar así que al final este viaje nos demuestra que el multiverso hace que todo y todos seamos eternos tal vez no aquí pero si en algún lugar en algún lugar más allá del fin del mundo de tu vida de tu vida Gracias por ver el video